La Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo asegura que la producción primaria se encuentra estable, con un promedio del 40%, es decir, un poco más que en el 2021. Yo creo que la producción ha tenido un comportamiento bastante estable en cuanto a la parte de producción primaria. Nuestra producción primaria ha estado desarrollándose en relación al promedio que normalmente se da en invierno, que anda por arriba de 5 millones de litros de leche por día. De esos 5 millones de litros de leche por día, siempre el sector formal, las plantas bajo el sistema de inspección que abastece en mercado local y también participan en su mayoría en la exportación, han venido desarrollando su trabajo de tal manera que han acumulado un poco más de volumen de leche. El año pasado teníamos a esta fecha una captación promedio de 38% de litros de leche. Hoy en día tenemos una captación que anda por el orden del 40% de litros de leche. Eso nos ha dado como resultado una participación en las exportaciones que, si bien en los primeros meses no fue lo que esperábamos porque tuvimos una caída bastante importante que andaba por el orden del 9%, ya en los últimos meses de mayo a junio hemos recuperado esa brecha o hemos acortado esa brecha. López asegura que los productos no tradicionales exportados a Guatemala y Estados Unidos podrían contrarrestar las bajas de crecimiento en exportaciones que ha ocasionado las exigencias de El Salvador en el sector lácteo nicaragüense. Producto de las exigencias que han venido desarrollándose en El Salvador y las complicaciones que ha desarrollado El Salvador durante todo el año pasado pues no aceleró el paso para buscar nuevos destinos y esos nuevos destinos nos han abierto oportunidades a vender mejor. Tal es el caso de Guatemala, Costa Rica, Estados Unidos que hemos estado exportando productos no tradicionales dentro de la capacidad de procesamiento de nuestro establecimiento hemos tenido participación importante de crema, mozarella, yogur, quesos procesados que hemos estado enviando a estos mercados y que normalmente no los enviamos a El Salvador. Nosotros consideramos que el cierre podría estar por debajo de lo que nosotros nos habíamos proyectado a menos que logremos continuar creciendo en los mercados no tradicionales como mencionaba Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos si eso continúa, esa forma de crecimiento pues podríamos estar hablando de que estaríamos cerrando con el 6% de incremento en relación al año pasado el año pasado aportamos 201.8 millones de dólares nuestra expectativa era incremento del 6% sin embargo con la proyección si lo mantenemos en el flujo que estamos ahorita nos estaría dando un crecimiento de cerca del 3% Para Noticias 12, Gabriela Solórzano